Sí, estamos tratando de capacitar a los conductores y bueno, coordinado por la doctora Villanueva, se logró el lugar, no pertenece a la parte de la Cámara, para dar el curso. Sí, es alguna idea que se venía trabajando hace un tiempo y bueno, se dio el lugar y bueno, el tiempo y todo, y bueno, lo pudimos hacer. De parte de nosotros la primera vez, no sé, de parte del municipio, de parte de ellos si lo han hecho con otras entidades, pero de parte de nosotros la primera. En el caso de remisero, está en toda la ciudad, en todo el tiempo, a veces es primero, vas a ver un remisero antes de que una ambulancia o algún servicio de salud. Así que bueno, nos pareció una buena idea tener capacitado, es algo voluntario, al que lo quería hacer y bueno. Bueno, la idea surgió a través de Esteban, que nos vino con la inquietud. Nosotros coordinamos con el municipio, con el extramuro de municipal, que se hace la capacitación, es RCP. Todo lo que hay que saber para hacer en un momento un acontecimiento en la calle, ya sea un accidente de tránsito, una persona que se descompensa. Entonces lo que se está haciendo es trabajar todo lo que es maniobras de primeros auxilios. La idea es capacitar a la sociedad. El remisero, como decía Esteban, es el primero que aparece en cualquier momento, en cualquier episodio que sucede en la ciudad. Entonces tener capacitada a la gente es básico para poder, si vamos a ayudar, que sea con conocimiento y que sea para beneficio. Y no para a veces no tener el conocimiento y causar peor efecto. ¿Cuánto tiempo de duración tiene esta capacitación? Nosotros estamos haciendo hoy dos tiempos. Uno a las 15.30 y el otro a las 18.00. Lo vamos a tratar de repetir para el que se quiera sumar. Así que vamos a estar informando si volvemos a hacerlo en el mes siguiente, seguramente.